Oh 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 ¡Un exhibidor de vinos estupendo! Así que acompáñenme. Hoy realizaremos, en simples pasos, este sencillo pero moderno exhibidor de vinos. Una pieza que te ayudará a mantener correctamente el vino y que sin duda sorprenderá a todo quien nos visite. Este proyecto es ideal para la cocina, terraza y comedor, y por supuesto, para los amantes del buen vino. La idea de este proyecto es adecuarlo al espacio que dispongamos, por lo que todas las medidas son completamente referenciales. Con nuestras herramientas Bauker, este trabajo será mucho más sencillo de hacer. Necesitaremos, además de los siguientes materiales, recuerda siempre tomar las medidas de seguridad necesarias. Usa guantes y antiparras cuando se requiera. Partiremos usando la sierra eléctrica Bauker y cortaremos un trozo de aproximadamente 60 centímetros de la madera que hemos seleccionado para el exhibidor. Luego usaremos la galleta de corte Bauker para cortar la cañería de tres cuartos. Para este proyecto necesitaremos cortar 6 pedazos de 8 centímetros que actuarán como soporte frontal que sostendrán el vino hacia afuera y 6 pedazos de 6 centímetros que actuarán como soportes laterales que darán profundidad a la estructura. Luego lijaremos de manera rápida con la lija eléctrica Bauker, eliminando todas las imperfecciones y astillas para así conseguir un acabado perfecto. Posteriormente lijamos las piezas de cobre para conseguir una superficie abrasiva y así poderlas soldar fácilmente entre ellas. Uniremos los dos trozos de 8 centímetros al codo principal, creando una especie de letra A. Luego uniremos cada extremo un codo y pondremos en cada extremo una cañería de 6 centímetros que dará profundidad. De esta manera la estructura podrá sostener de manera adecuada nuestras botellas de vino. Repetiremos hasta construir 3 veces la misma estructura. Asegúrate luego de lijar para eliminar imperfecciones y conseguir un acabado impecable. Te recomendamos usar lija de 120 sobre la estructura metálica. Antes de fijar a la tabla, podemos barnizar o pintar a nuestra elección. Fijaremos cada par de rosetas a la madera usando nuestro taladro Bauker, lo que nos facilitará mucho el trabajo. Por cada nivel dejaremos un poco más baja que la otra para que la forma de la estructura se adecue al tamaño y forma de la botella. Baukerianos, ¿qué les parece para los amantes del vino? Esta estupenda decoración, un magnífico portavino. Con herramientas Bauker podrás construir muchos objetos para nuestro hogar. Espero que ustedes no solo disfruten de un espectacular vino, sino también de más consejos como este. Así que síganos en nuestras redes. Chao.